Canal 6 TV Continúan los éxitos deportivos para el municipio de Chimalhuacán. El equipo representativo de natación participó en la quinta gran travesía en aguas abiertas en Boca del Río Veracruz, en distancias de 3 y 6 kilómetros. Aunque se trata de la primera participación y cuya finalidad era que los jóvenes atletas incursionaran en nuevas competencias, de los 13 participantes, 7 lograron colocarse en los primeros lugares de su categoría. Están acostumbrados a nadar en aguas combinadas, nadar en la alberca. De acuerdo a Víctor Escoto, entrenador del equipo de natación, estos resultados se deben a la preparación que durante más de cuatro años han tenido los jóvenes chimalhuacanos, gracias al proyecto deportivo impulsado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y el Club Deportivo Espartaco. Me ha gustado el apoyo que les brindan, porque por la zona en la que se trabajaba, porque realmente creció mucho con las instalaciones que le dieron, pues es una zona de bajos recursos. Entonces, poca gente o poca población que tiene ahorita acceso a la alberca, la tendría realmente si no existieran estas instalaciones. La representación chimalhuacana se enfrentó a más de 600 nadadores de diferentes estados del país y del extranjero, logrando colocarse dentro de los primeros 30 lugares de la tabla general, obteniendo el pase para la final nacional a realizarse en Cozumel el próximo mes de agosto. A partir de esto, vamos a tener que enfocar a quienes quieren aguas abiertas, para poderles ya dar un entrenamiento completamente diferente, porque no es lo mismo nadar en aguas confinadas, nadar 50, nadar 100, allá nadar kilómetros, aunque la prueba fuiste de kilómetros. A pesar del origen humilde de los nadadores, con esta nueva experiencia iniciarán una fase de entrenamiento para la competencia nacional, que es posible gracias al desarrollo e infraestructura deportiva de los últimos años en Chimalhuacán. Informo para Canal 6, Roberto Hernández